Reclamo de la ONU a la Junta Militar de Myanmar. La ONU valoró positivamente el anuncio del pasado miércoles de la Junta Militar de Myanmar, en virtud de la cual se amnistió a 7.012 presos en el país, pero recordó que otras 13.000 personas continúan detenidas desde el golpe de Estado de noviembre de 2021 por su oposición a la Junta Militar y pidió su liberación. Al menos 195 de los liberados eran presos políticos, aunque según la ONU esta cifra podría elevarse hasta los 300. El portavoz de la Oficina de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos expresó el alivio de la organización por estas liberaciones anunciadas con motivo del aniversario de la independencia de Myanmar. Destacó que este acontecimiento podría suponer una oportunidad para pedir la liberación de los miles de personas que siguen detenidas por oponerse al gobierno militar y que en muchos casos han sido sometidas a torturas y malos tratos. Gracias. Gracias.